Natasha Jonas se enfrenta a Chris Namus, Natasha Jonas que yo la recuerdo por su última pelea con Katie Taylor, y es una peleadora zurda, pero se vio bien, o sea no hizo una mala presentación con Katie Taylor, creo que hasta cierto punto perdió con la frente en alto, y es una prospecto que estaban pintando ahí del Reino Unido para pelear, pues para que subiera ya de nivel, y se enfrenta con esta Chris Namus que es uruguaya, le dicen el bombón asesino, y los récords de Chris Namus es 25 peleas, 8 knockouts y 6 derrotas, una derrota por knockout, de Natasha Jonas son 13 peleas, 10 victorias, 7 por knockouts, 2 derrotas y una por knockout y un empate, aquí lo que me impresiona más bien es la edad de Natasha Jonas porque se ve mucho más joven y tiene 37 años, y tiene un récord muy corto boxístico, creo que tiene ahí otro deporte que practicó anteriormente, si no me equivoco, creo que fue entrenado kickboxing, pero este, pues una pelea dura, una pelea dura para los dos, se ha mostrado bien Natasha Jonas en algunas peleas, como lo comentaba con Katie Taylor, si se vio disminuida por el nivel que tiene de Katie Taylor, pero yo le doy aquí la ventaja a Natasha Jonas, creo que puede hacerle la faena porque también se mueve bien en ángulos, boxea bien, es incómoda a su guardia y tiene, pues es un punch bastante decente, ¿tú cómo ves esta pelea, Daniel? Sí, yo también, la única ocasión en que he visto a esta Natasha Jonas fue contra Katie Taylor, sabemos que Katie Taylor, pues, se vio superior a Jonas en esa pelea, una de las mejores peleadoras actualmente, y sí, como bien dices, tiene 37 años, se ve mucho más joven, y esta Kris Namuz tiene 34 años, su récord es, pues es más grande que el de Natasha Jonas, se ha enfrentado por ahí contra Cecilia Breikhus, contra esta Marie Dicker, ya habíamos hablado de ella antes en un programa, de las dos, sí, y viene, pues, de una, vienen de una derrota, bueno, las dos vienen de una derrota, y, pues, va a ser una pelea, pues, interesante, a ver qué nos muestran las dos, no he visto pelear a esta Kris Namuz, así que no tengo realmente el background, o no, o los fundamentos para dar aquí mi opinión de qué tal pelea, sí, y, pues, no sé, a ver qué, a ver qué pasa con esta pelea, es en la misma cartelera de la pelea de Khan y este Brock, y, pues, estén atentos a ella, a la pelea, esta Kris Namuz por ahí tiene un récord de, pues, 32 peleas, 25 ganadas, tiene solo 8 knockouts, y, pues, no me quisiera arriesgar aquí a dar una predicción, pero, pues, a ver qué, este, a ver qué sorpresa nos da esta pelea. Sí, a mí la verdad, esta Kris Namuz, por lo que vi, porque tampoco he visto mucho, muchas de sus peleas, pero la que vi con Mari Dicker y algunos otros highlights, se ve que es una peleadora que tiene empuje, que va a presionar a buscar la pelea, algo así como Miriam Gutiérrez, más o menos, algo de lo que hemos visto ahí en el boxeo femenil, y es de sangre caliente, pues, latinoamericana, pero sí me inclino yo por la local, imagínense, va a ser también local esta Natasha Jonas, ahí en Manchester, sería un poquito ir en contra de las apuestas si vamos contra Kris Namuz, ¿no? Que inclusive, ya vimos una combinación, igual Inglaterra contra Uruguay, con el hijo de Ricky Hatton, Matthew Hatton, que yo, sinceramente, lo vi perder, con este chico uruguayo, ahorita no recuerdo su nombre, pero le dieron la pelea a Matthew Hatton, y, pues, así está, seguimos con lo de la localía, ¿no? Pero, bueno, creo que Natasha Jonas puede ganar, claramente.